¡Cristi Pereta! ¡Cristi Pereta! Lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Vida, esa es la verdad, yo no te puedo dejar Sabes, sin ti no sé estar, esa es la realidad Te busco en lo nuevo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música Te busco en lo nuevo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Música Vida, esa es la verdad, yo no te puedo dejar Música Música Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro Te busco en lo nuevo de amor, ¿por qué no me haces caso? Me mata el intenso dolor, ¿por qué no me haces caso? Sufro por ti, lloro por ti, siempre en ti pienso Sufro por ti, lloro por ti, es que yo te adoro